bendiciones niños y niñas cómo están todos todos los que me ven por esta por este medio la cada plataforma quiero decirte que dice la palabra de dios tengo una palabra para ti sabes que dice la palabra de dios que aunque tu comienzo sea pequeño tu postrero será muy grande quiero decirte que las cosas que no ves hoy la vas a ver las bendiciones todas tus oraciones cada lágrimas que tú has llorado ante la presencia de dios quiero decirte que vas a recibir la recompensa porque ese versículo de la palabra que dice aunque tu comienzo sea pequeño tu postrero será muy grande y así va a ser tal vez no lo vas a ver en ti pero lo vas a ver en tus hijos vas a cosechar en tus hijos y bebé a decirle a papá dios como dice esta canción corro al abrazo de mi padre se escucha decir mi hijo eres tú me acerco al trono de tu gracia me rindo ante ti es su amor para ti oh 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 estar contigo, tú eres mi único deseo y mi aliento, solo quiero nada más, estar contigo, tú eres mi único deseo y mi aliento, oh, 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 oh es el más bello de tres millares y millares díselo dios les bendiga bendiciones